Es tu motor El sueño cae dentro de ti Que lucha por sobrevivir No pares de andar Es tu valor Que nace a base de insistir Que quiere verte sonreír No te eches atrás Abre tus brazos Si quieres volar Nada del baño tendrás que sudar Más que os crean en ti No hay nada imposible Para quien sabe esperar No importa si te has caído Vuelve a levantar De pronto la vida brinda una oportunidad Una oportunidad Es tu sabor El que todos quieren sentir Y pocos pueden seducir Tendrás que luchar Es tu color El que todos quieren vestir Pero lo puedes conseguir No dudes jamás Siente tu alma Si quieres ganar Cada segundo Será una verdad Solo confía en ti No hay nada imposible Para quien sabe esperar No importa si te has caído Vuelve a levantar De pronto la vida brinda una oportunidad Oportunidad De pronto la vida brinda una oportunidad Oportunidad Que en este momento Está a punto de llegar Será que tú te hayan empezado A destacar No importa si te has caído Vuelve a levantar De pronto la vida brinda una oportunidad Oportunidad Más al tiempo Por aquí Has decidido regresar Por si acaso No estás bien Solo mira Para atrás Que aquí estamos Para ti No nos tienes Que buscar Si esta vida Si esta vida funciona así Hoy aquí Mañana así Sé que no vas a olvidar Todo el tiempo Por aquí Que lo nuestro fue especial Y eso es Y eso es algo Para ti Por aquí Por querer estar Siempre cerca iré donde tú decidas y a la vez recordar momentos que hacen que hoy vivamos Pasan cosas, es así, no hay nada escrito, hay que seguir Todo surge, voy a ti, mira adelante y sé feliz que esto acaba de empezar y eso es algo para mí Por querer estar siempre cerca iré donde tú me pidas estar Y hay que empezarse a hacer a la idea de estar solo Por querer estar siempre cerca iré donde tú decidas y a la vez recordar momentos que hacen que hoy vivamos Sabes que no estuvo mal, ahora todo va a cambiar Que lo único que importa es que no estés solo Sabes algo va a pasar, nada vuelve a ser igual Pero lo único que importa es que no se importa Es que no se importa 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 No se importa